¿Cómo se manifiesta el poder? Se manifiesta a través de las imágenes de la arquitectura, que es de lo que yo me voy a ocupar más ahora, no tanto de la arquitectura proyectada y construida como de la arquitectura representada. Ahora, la representación, desde el mismo momento en que se presenta, se manifiesta, llega a la población o a especialistas, creo yo que ya se convierte en un acto de poder. Porque se elige un medio determinado y no otro, o una manera de presentar y no otra. Eso no es aséptico. Eso hay que estudiarlo siempre, por supuesto, en relación con el contexto. Y en el caso del franquismo, que es en el que más me voy a detener, a pesar de que el título indica también la época final de la dictadura primorriverista y república y guerra civil, decía que hay que estudiar el contexto y en el caso del franquismo fue muy importante la retórica, además de la retórica visual, la retórica literaria, que acompañó a muchas de estas fotografías y algunas obras que no tantas como pensamos que son de lo que llamaríamos el campo de las artes plásticas y que acompañaron, decía, a esas imágenes que la población pudo más o menos ver. La mayoría de las imágenes no llegaban a la gente, enseguida lo comentaremos. Un sencillo esquema nos podría resumir de una manera, hay que ser muy breve, tenemos poco tiempo, lo que yo he indagado. Tanto durante la época de Alfonso XIII como durante la Segunda República, las imágenes que representan los proyectos, planos, terrenos que van a convertirse en un futuro, en ciudad universitario, primero los edificios, transmiten la idea con los pies de foto, con los extractos de textos, de un proyecto hacia el futuro. Transmiten la idea de que gracias a esa ciudad universitario, pues nuestro país progresará como nación y también la educación de la población en general, pues será innegablemente superior. Durante la guerra civil ya hay un cambio y simplificando siempre, por supuesto, nos encontramos con que para los defensores de la ciudad de Madrid y para el Estado republicano, la ciudad universitaria y la representación de la ciudad universitaria, significa sobre todo la defensa de la libertad, con mayúscula, por supuesto, y la defensa de la educación. En cambio, para los sublevados, haciendo esa trampa que hacen siempre de apropiarse del lenguaje de otros y de apropiarse incluso de colores, símbolos, etc. La ciudad universitaria, ya saben ustedes que los luchadores, los que asediaban Madrid desde la ciudad universitaria, en más de una ocasión se presentaron como sitiados y se presentaron como que ellos necesitaban ser libres, entonces también nos encontramos imágenes y textos en los que se presenta la ciudad y su representación, insisto, como defensa de la libertad, a lo que añade, claro, la defensa de la patria y de la religión. La religión nos aparece, habría que decir religión-iglesia, obviamente, a través sobre todo de algunas fotos de misas de campaña, altares improvisados. En posguerra, dejando ya a los vencidos, no tienen posibilidad prácticamente ninguna, salvo en el exilio, de representar de alguna manera lo que ha sido la lucha en la ciudad universitaria. Hay algunas postales, pocas, que se conservan en el archivo, hoy llamado de otra manera, de Salamanca, que se hicieron y se difundieron por Europa con restos, ruinas de la ciudad universitaria y con el pie en francés, recuerdo una, donde se indica el resultado de la acción fascista sobre la ciudad universitaria, que podríamos decir que sería la mirada hacia el pasado de los leales a la república, pero eso es muy escaso. A partir, lógicamente, del final de la guerra, son los sublevados los que tienen la hegemonía de la imagen, y la ciudad universitaria y su representación es vista en ese doble sentido que me permito simplificar. Mirando hacia el pasado y con una proyección hacia el futuro. De tal manera que las publicaciones que surjan en posguerra tendrán ese doble sentido. Aquí he recogido algunas imágenes de prensa, hay más, obviamente, para que vean ustedes cómo desde el momento en que se empieza a pensar en el proyecto, por ejemplo, la revista Blanco y Negro, a nuestra izquierda, ya da a conocer dibujos y un primer proyecto, podríamos decir cartográfico, de lo que sería la ciudad universitaria. Obviamente, se trata de edificios y, como no, es imprescindible. Las revistas especializadas son las que más van a publicitar los proyectos y las realizaciones. Y en este caso, el asunto que elegí fue la maqueta y el proyecto inicial de la revista Arquitectura. Durante la Segunda República, la mayoría de las representaciones que he podido ver, esto es una pequeña selección también, están en el diario ABC. Y muchas de ellas, ya saben ustedes, como aquí se ven disponibles a través de su hemeroteca digital. Y me ha sorprendido el elevadísimo número, el elevadísimo número. Bueno, no me atrevería a decir unas cifras, pero yo creo que más del 75% de las imágenes aparecidas sobre la ciudad universitaria y las referencias son deporte. Son acontecimientos deportivos realizados en los campos que por entonces estaban o se acababan de construir. Durante la guerra, he cogido algún ejemplito de publicaciones leales. Aquí ven, por ejemplo, el diario gráfico de Barcelona y Mundo Obrero, donde vemos la imagen del lugar en el que nos encontramos. Pero también me he permitido traer un facsímil de la revista ABC, porque muchas veces, si no se va uno directamente a las hemerotecas y trabaja con el papel, que a mí, por supuesto, supongo que como a ustedes es lo que nos gusta, no las imágenes que nos dan en un CD o similares, hasta que no estamos con los papeles, muchas veces no nos damos cuenta de que aquello que estamos viendo ahora también en el monitor se veía muy mal en la realidad. Es decir, la imagen que podían tener, en este caso, si me permiten, lo pueden ugear ustedes, este facsímil, pues son imágenes de muy mala calidad. Esto también influye, porque luego veremos que en posguerra hay una mejora de la calidad, pero se debe no a la prensa en sí, sino a que se utilizan nuevos soportes, como pueden ser libros especializados, como pueden ser revistas de una gran calidad tipográfica. Bien, siguiendo aquí otros ejemplos, ven el clínico, la visita de un consejero de la Generalitat a Madrid, seguimos con la España leal, y hay que hablar inevitablemente, cuando se comenta la iconografía de la ciudad universitaria y de las luchas en la ciudad universitaria, de la aportación de este artista, del que ya habrán visto algo, y que la exposición recoge varios grabados, dibujos originales, perdón, que se conservan en el Archivo General del Ejército en Ávila, el boliviano Reque Merubia, que firmaba como Kemer, que fue considerado el cronista gráfico de los combates en la ciudad universitaria, y que, claro, sabemos que fue el cronista gráfico de los rebeldes de los combates en la ciudad universitaria. Varios de sus dibujos se expusieron en la prensa, como este que vemos aquí, a la izquierda esa lápida alusiva a los legionarios fallecidos por la explosión de una mina en el clínico, que se reprodujo después en ABC como portada, también tenemos otra portada de ABC, y luego, pues, unos dibujos recogidos en la magna obra, que fue una obra que, ya saben ustedes, pues ahí, concretamente, es el tomo 30, la historia de la Cruzada Española, que también recoge algunos de los dibujos de Kemer. Estos dibujos no solo se pudieron ver en estas publicaciones, sino que también en alguna exposición, recuerdo ahora una que reunió dibujos, entre otros, de Kemer y de Castro Gil, del que veremos luego algo, que fue inaugurada, si no recuerdo mal, en el año 40, a finales del 39, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde se representaban episodios de la Guerra Civil Española. Bien, más dibujos de Kemer. Estos son a partir de los originales, que se conservan en el archivo, decíamos, del ejército en Ávila. La revista que todos, más o menos, que nos hemos ocupado de estos temas, hemos tenido que manejar, y seguiremos manejando mucho tiempo, es Vértice. Vértice, saben que comenzó en San Sebastián y luego continúa en Madrid. Y Vértice, desde un principio, era una especie de magazine, una especie de revista en la que había de todo. Sorprende a quien, por primera vez de la revista, que junto con imágenes de la guerra, reportajes de la guerra, fotográficos sobre todo, aparezca literatura, de la que ya conocen algo, porque se han hecho aquí incluso lecturas, el otro día, de algunos de los ejemplares de Vértice. Pero también aparecen, pues, moda, aparecen muchos anuncios de electrodomésticos, aparecen lo que podríamos llamar hoy una revista frívola incluso. Los ejemplos que he elegido son los más significativos para la ciudad universitaria. El texto del conde de Fossá, Agustín de Fossá, Arquitectura Hermosa de las Ruinas, que ha dado pie a pensar que hubo un proyecto sobre, como nos han dicho de Belchite y conocemos, de mantener ruinas de la ciudad universitaria. Yo llevo tiempo buscándolo, no lo he encontrado, solo he encontrado referencias de segundas personas, nunca de fuente directa. Sí que he encontrado, en cambio, documentos originales de época en relación con el Alcázar de Toledo, con Belchite, por supuesto. Pero no me atrevería a decir que hubo un proyecto durante la primera posguerra para mantener en ruinas parte o la totalidad de la ciudad universitaria. Al menos con documentación directa yo no lo he encontrado. Bien, ahí se ven distintas imágenes de la guerra, pero es que quiero advertir que estas no se trataban solo de imágenes testimoniales. Es decir, quienes elegían las fotos, quienes componían la revista, lo hacían con criterios estéticos. Es decir, las fotos que aparecen son seleccionadas porque, en su opinión, esas fotos tienen algún valor que no es solo testimonial, que es también de composición, de encuadre, de luz. Eso lo cuidaban mucho. No hay que olvidar que en la primera organización de propaganda durante la guerra, ya existió incluso un laboratorio de fotografías y este laboratorio de fotografías se ocupaba de que las fotografías que se iban a exponer de alguna manera a través de publicaciones como esta fuesen bien elegidas. O sea que tenemos que verlo también con esa idea de representación artística. Bueno, otros ejemplos, tampoco voy a insistir mucho, ya conocen muchos de ellos. Terminándose la guerra y ya en la primera posguerra, nos encontramos con otra serie de dibujantes que hacen, tampoco hay tanto, tampoco hay tanto. Teodoro Delgado, que dibujó mucho para la historia de la Cruzada Española, hizo este dibujo que aquí ven ustedes y que hace años estaba, no sé si seguirá estando, hace años estaba en la sala guerra civil del Museo del Ejército, cuando estaba aquí en Madrid el Museo del Ejército. Posteriormente, he perdido la pista, no sé si lo tendrán ahora expuesto en Toledo. Pero también otros periódicos alejados de la ciudad de Madrid, como puede ser el noticiero de Zaragoza, también a través de este dibujante, representan lo que podría ser la vida en trincheras y la vida rodeado de explosiones durante el asedio de la ciudad universitaria. Obviamente, ellos no lo denominan así. El gran artista de calidad, el gran artista que estuvo con los franquistas, joven, porque si hablamos de personas mayores sería Ignacio Zuluaga, el gran artista joven fue el lobetense José Caballero. José Caballero hizo varias portadas de Vértice y también ilustró libros como el de Laureados de España del año 1939 y además fue censor plástico y también, bueno, entre otras las cosas que él hacía era, por ejemplo, dar su beneplácito o no para una cartelera de cine o para la portada de un libro. Fue censor plástico decía y miembro del departamento de plástica que se encargaba entre otras cosas por ejemplo de decir cómo tenían que estar las tribunas para un acontecimiento o por dónde tenían que entrar al llegar a una plaza los que estaban desfilando. Si por la izquierda o la derecha marcando el paso de esta manera o de la otra incluso uno de ellos artista no recuerdo el nombre lo siento lo lamento colaboró en la parafernalia del traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera hasta el Escorial. Bueno, otro artista como José Picó de una manera casi muy infantiloide también hay que ver que el libro La realidad de España estaba dirigido sobre todo a un público joven nos representa en este dibujo a la derecha los restos de la ciudad universitaria. En posguerra nos encontramos con que todavía hay proyectos no todos se han hecho ni muchos menos los espacios están urbanizados y se está construyendo y hay imágenes de esos proyectos imágenes de esos espacios y tenemos por lo tanto un espacio real y un espacio representado. El espacio real obviamente es un espacio que también debemos entender simbólicamente las edificaciones en sí y el conjunto de las mismas. Analizado y disculpen la simpleza del esquema tal vez analizado desde la óptica del poder yo me atrevería a decir que el poder de falange unido a ejército se manifiesta sobre todo con proclamas y contextos a través de las ruinas falange unida a estado a través de la política de reconstrucciones ejército iglesia con las fotografías que se conservan de consagraciones y actos la mayoría obviamente ceremonias religiosas y luego todo ello se une en las inauguraciones en las inauguraciones que tienen mucha representación gráfica en la prensa de la época bien aquí volvemos a un cuadro que ya creo que puso Rafael Tranche el otro día un watch que luego fue llevado a libro y finalmente reproducido en la revista Santo y Seña más periódicos el de la izquierda por ejemplo da información de visitas turísticas a la ciudad universitaria y entramos ya en lo que podríamos llamar una geografía de la ciudad universitaria donde a través de publicaciones como la revista nacional de educación con ese desplegable de la inauguración del año 43 se da a conocer pero también mucho después como en el año 54 en la vanguardia son imágenes de publicaciones oficiales que a veces reproducen como están viendo ustedes cartografía que se supone que es para especialistas aquí tenemos algunas imágenes de las publicaciones de la junta y destaca sobre todo el arco que como saben ustedes iba a ser arco no de la victoria sino de triunfo de Franco y del ejército español y que luego se llamó de la victoria en las exposiciones nacionales de bellas artes de posguerra únicamente he encontrado referencias a la ciudad universitaria en la del año 1941 lo que les pongo ahí cuatro aguafuertes que lamentablemente no se reproducen en catálogo y después otro cuadro de José Gutiérrez Soto que tampoco se reproduce en catálogo y si se reproduce en catálogo este proyecto de acceso a Madrid por la ciudad universitaria que sería como saben ustedes el culmen de la ciudad universitaria ya avanzados los años con la construcción del arco que actualmente sigue presidiendo la entrada a Madrid y que podríamos decir que resume la idea inconclusa de la grandiosidad que se esperaba para convertirlo en una especie de gran chapuza aquí a la izquierda tienen ustedes la actual Junta Municipal de Moncloa que en su origen iba a ser el monumento a los caídos de Madrid bueno me han avisado que debo terminar lamento que no disponga de más tiempo y bueno me dice que tres minutos hay una anécdota respecto a si quieren para terminar de una manera así con una sonrisa una anécdota respecto a la estatua de José Capuz de Franco a caballo saben ustedes que ese retrato la fotografía la tomé cuando estaba en la plaza de San Juan de la Cruz al lado de los ministerios debería haber ido bajo el arco pero uno de los que colaboró en fundir la estatua me contó que Franco le dijo a él que como iban a poner eso que el caballo parecía un burro y que eso era una cosa que como iba a permitir él que pusiese una estatua en la que más que caballo parecía burro no sé si será cierto pero a mí me lo contó uno de los que estuvo fundiendo la escultura bueno y a la derecha pues el proyecto este inconcluso con todos los cambios y que a mí me gustaría que a lo mejor pudiésemos debatir aquí yo creo que y permítanme la propuesta que hagamos de aquí algo la propuesta de recuperar la ciudad universitaria yo creo que necesita modificarse el trazado de la carretera va a ser imposible pero sí que se necesitaría sacar a la luz los dos viaductos de Torroja excelentes extraordinarios y que están ahí abandonados en mi opinión pero bueno eso ya no es la imagen de la ciudad universitaria sino una reivindicación digamos que personal muchas gracias por su asistencia gracias gracias